Muy buenas noches a las y los veracruzanos, agradezco a los medios de comunicación que se suscriban a acompañarnos el día de hoy y en especial hago un agradecimiento a la opinión pública que nos ha de seguir a través de los diversos medios de comunicación digitales. El día de hoy quiero referirme a la decisión ilegal de un grupo de diputados integrantes de la Comisión Permanente del H Congreso Local del Estado de Veracruz, pertenecientes a la bancada del Grupo Legislativo de Morena y a otros de la coalición Juntos Haremos Historia para remover temporalmente al Fiscal General del Estado de Veracruz, para lo cual me permito hacer las siguientes precisiones. Uno, la decisión de estos únicos cinco legisladores es a todas luces ilegal, violatoria de la Constitución Política del Estado de Veracruz, así como de la ley orgánica que regula las atribuciones conferidas a la Fiscalía General. Asimismo, quebranta la determinación jurisdiccional vigente que impide la separación del Fiscal General, es de resaltar que este acto no se encuentra previsto en el marco jurídico que rige mi actuación como servidor público. Esto no sólo constituye una arbitrariedad, sino que esta conducta se comete un probable delito federal que deberá ser perseguido conforme a derecho. Dos, la intención de un servidor como la de muchísimos de veracruzanos ha sido salvaguardar la autonomía de esta institución, que debe ser ante todo independiente del Poder Ejecutivo del Estado. Actos como el que hoy acontece sólo perjudican la autonomía de las instituciones y a la independencia de los poderes y, en consecuencia, a todo el Estado de Derecho. Pensar que este acto sólo perjudica a su servidor como persona es tener la idea obtusa de la vida democrática, la cual con muchos sacrificios hemos construido a lo largo de nuestra historia. Coincido plenamente con el señor Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, cuando en un sinnúmero de ocasiones ha defendido la autonomía de la Fiscalía General de la República. Ese debe ser el pensamiento de un hombre de Estado, que reconoce la voluntad expresada en la Constitución y es que las y los ciudadanos gozáramos de instituciones sólidas que garanticen nuestras libertades y derechos. Con pleno respeto a las normas jurídicas, interpondré los recursos que la ley permite para impedir este y todos los actos que atentan contra la Constitución y la vida democrática, no sólo de Veracruz, sino de la Nación. No hacerlo será un acto cobarde de mi parte. No hacerlo implicaría que todas y todos nos sometamos a actos arbitrarios que, sin duda, afectarían gravemente nuestra vida. ¿Con qué confianza un joven se podrá manifestar libremente sus ideas si no estás comulgando con las ideas de un gobierno en turno, sin temor a ser reprimido? ¿Qué tranquilidad podrá tener un maestro o una maestra, líder de opinión, defensor o defensor de derechos humanos, un campesino, un obrero, en general cualquier ciudadano o ciudadana sin la institución encargada de procurar justicia de manera imparcial se encuentra sometida al Poder Ejecutivo? Cuatro. Siempre me he conducido con apego a la legalidad, con respeto al Estado de Derecho, premisas que han regido desde que protesté el cargo como Fiscal General del Estado de Veracruz. Por ello, hoy señalo que este acto a todas luces ilegal no afecta únicamente al Fiscal General del Estado de Veracruz, sino afecta totalmente a una institución que fue creada autónoma. Hoy lo hacen con la Fiscalía, mañana lo pueden hacer con cualquier juez, magistrado, presidente municipal, regidor o ayuntamiento. Nada puede estar por encima de la ley. Quebrantarla y no respetarla es un acto ilegal que estoy seguro el Presidente de la República no comparte. Muchísimas gracias. Buenas noches. ¿Puedo hacer esto de corte? ¿No teme que no sean ni desaparecidos expedientes? ¿No sé, a lo mejor no pueden recoger algunas carpetas de investigación? ¿Puedan manipularlas? El hecho ocurrió cuando el suscrito no se encontraba en Fiscalía. Yo tenía reunión con empresarios. Hoy, durante todo el día, estuve reuniéndome con diversos grupos de la sociedad civil. Apenas me impondré exactamente cuál fue el acuerdo que tomó la Comisión Permanente, que ni siquiera es un decreto, es un acuerdo por lo que me estoy imponiendo. Impugnaremos con los recursos legales que tengamos a nuestro alcance. Confiamos plenamente en el Estado de Derecho y confiamos plenamente en el Poder Judicial Federal. Les quisiera acotar que existe una resolución firme emitida por el Poder Judicial Federal, en donde le hizo de conocimiento a todos y cada uno de los integrantes de esta legislatura, que el Fiscal General del Estado de Veracruz, Jorge Winkler Ortiz, únicamente pudiera ser removido, tanto temporal o de manera permanente, a través del procedimiento que establece la Constitución que estaba vigente cuando él protestó cargo. Es decir, a través de un juicio político. No cabe ninguna otra posibilidad jurídica para que así lo hicieran. Segundo caso, se dice, por lo que entiendo, que refieren que hay una falta de evaluación. Eso es falto. Yo estoy evaluado y aprobado en control de confianza. Si alguien no lo quiere ni siquiera entender, no tuvo la sapiencia o la educación de pedirle al Fiscal General a través de una simple garantía de audiencia, enseñar la documentación por la cual fue evaluado y aprobado en control de confianza. Si se requieren más pruebas o llevar a cabo cualquier investigación en relación a mi persona, jamás me he ocultado. Yo no soy un delincuente. Estoy avalado, no sólo a nivel nacional, sino también a nivel internacional por agencias norteamericanas con las cuales gozo de total confianza como funcionario público. Desconozco cualquier tema relativo. Yo sigo trabajando, sigo siendo el Fiscal General del Estado de Veracruz y con ese cargo seguiré defendiéndome a mí en lo particular y sobre todo a la sociedad veracruzana, que es la que requiere un fiscal autónomo que no esté sometido a las decisiones del Ejecutivo del Estado y sobre todo convencido que este es un acto que no goza del respaldo del señor Presidente de la República. El día de ayer, cumpliendo sus instrucciones, remití personalmente la carpeta de investigación que se integra por la investigación del acto terrorista de Caballo Blanco, estuve en las oficinas de Seido, me reuní con la gente de la Agencia de Investigación Criminal con sus dos titulares. Personalmente les informé lo que en la mañana de ese mismo día de ayer le compartí al gobernador de una investigación llevada por la Fiscalía General del Estado en donde prácticamente les entregó un expediente resuelto. Yo estoy seguro que el expediente lo resolverán con los datos que les aportamos y ahí lo que se refrendó es el ánimo de colaboración institucional y de confianza entre la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Hoy me siento sorprendido, pero estoy seguro que esto es un acto que no avala el señor Presidente de la República. Muchas gracias, buenas noches.